Desde su posición de declarado ateísmo, Dawkins disecciona en este libro la irracionalidad de la creencia en Dios y el daño que la religión, desde sus numerosas perspectivas, ha causado en la sociedad a través de los siglos. A través de un exhaustivo análisis de todos los argumentos que sustentan la religión, demuestra la improbabilidad de la existencia de un ser supremo y ofrece las múltiples ventajas que, según su criterio, ofrece el ateísmo para el individuo y la sociedad. Sospecho bueno. Estoy seguro que existen montones de personas allá afuera que han sido criadas conforme a una religión u otra, y que están infelices con ella, no creen en ella, o están preocupadas por las maldades que son hechas en su nombre. Personas que sienten vagas añoranzas de renunciar a la religión de sus padres y desean que pudieran hacerlo, pero simplemente no saben que renunciar es una opción. Si usted es una de ellas, este libro es para usted, ya que tiene la intención de hacerlo consciente del hecho de que ser ateo es una aspiración realista, y una aspiración valiente y espléndida. Usted puede ser un ateo que es feliz, balanceado, moral, e intelectualmente satisfecho. Richard Dawkins, Prefacio Seguro